Que se mueva la paloma Estamos transmitiendo en vivo desde aquí, desde Boston, Massachusetts Estamos localizados en el 270 Broadway Avenue, en la ciudad de Riviere, Massachusetts Queremos saludar, hermano, estamos aquí con el hermano evangelista Adán Rivera También tiene su programación aquí los jueves, así que conéctate el jueves Saludito Caguas, estamos viendo que Caguas está conectado también allá en Boston Saludito también a la familia, saludo a los pastores, evangelistas, los misioneros También saludo por allá a Chicago, Chile, también la gloria aquí Hermano Adán, tiene unas palabras Dios bendiga, Dios bendiga a esa gente fiel, aleluya Que no se salen de la sintonía de porterotiempo.com Esto es tu hermano y amigo, Adán Rivera, evangelista del Señor Por su ministerio, Cristo de libertad al cautivo incorporado Gloria en nombre del Señor, si es que le mando un saludito a mi isla, ya Caguas Yo soy de Guaynabo, ahí del barrio Atunuevo, cerquitita ahí de Caguas Fíjense que en bicicleta íbamos para Caguas nosotros, gloria Es el nombre del Señor, sé que estudié en la escuela Mariano Abril Si es ese caguista que está ahora en este momento en la sintonía Sabe dónde es la escuela, ahí El barrio Atunuevo, la escuela Mariano Abril allí en Guaynabo En la intermedia, gloria es el nombre del Señor En esa escuela estudié, yo sé que Dios te bendiga Caguas Sigue parando y toda la gente que están escuchando ahora por estos medios Dios, aleluya, mi mejor deseo es que la gloria postrera Sea mayor que la primera, sé que vea cosas mucho más grandes en el Señor Más milagro, más unción, más gloria, más convención de antes Tu familia se convierta en Cristo, todo lo mejor Aleluya, que ha prometido bien su palabra Se lo deseo a cada uno de los radios oyentes Aleluya y los que están conectados por internet ahora en estos momentos PostreroTiempo.com Como Dios es el hermano amigo mío, el evangelista del Señor Director y fundador de Postrero Tiempo Mi proclamación es segundo y cuarto jueves del mes a nueve de diez de la noche Segundo y cuarto jueves del mes a diez de nueve a diez de la noche Sintonizanos, gloria es el nombre del Señor para la gloria y honra de Dios Hemos tenido testimonio de gente que se han convertido a Cristo Han llamado y se han convertido con el hermano Freddy Chavarilla Con el pastor Roberto López, gloria es el nombre del Señor Son gente que yo he traído a mi programación y se han convertido gente En mi programación tengo verdad para la gloria y honra del Señor Lo digo sin orgullo ninguno Gloria al Señor, mucha gente que me escucha, que me escriba, que me dejan mensajes Y le damos gracias a Dios porque eso da motivación de que uno continúe hacia adelante Eso da deseo, aleluya, de que uno siga predicando el dulce y poderoso nombre De nuestro Señor y Salvador, Jesucristo Gloria a Dios Sí que nos exhorta, amigo Cahuita, ya que estás ahí en la sintonía Manda un click, manda un click a tus amigos, a tus hermanos, a tu familia A los hermanos de las iglesias, a los hermanalistas que tú conoces, aleluya Que nos sintonice, aleluya.com, gloria es el nombre del Señor Y nos deja saber también cómo que se oye, cómo que se ve, aleluya Si te están gozando, si Dios hizo un milagro en su vida Gloria es el nombre del Señor porque eso, eso trae motivación Eso trae motivación, aleluya, para que podamos seguir, aleluya Peleando la buena batalla de la fe y echándole mano a la vida eterna O sea, poniéndole mano también a por todos los tiempos que este ministerio continúe hacia adelante O sea, es por usted, es por usted, querido amigo Es por usted, querido hermano, aleluya, que estamos aquí en el aire Que estamos luchando para que este ministerio continúe, aleluya Sin curvita, aleluya, sin curvita, santidad por dentro y por fuera Aleluya Gloria es el nombre del Señor, aleluya, sin aportacía, sin aportatar la palabra del Señor Tal y como está escrita, así la predicamos, pero con amor No condenamos a nadie Bendito Jesús Sino que la sacamos de la condenación a la salvación eterna Oh, te adora mi alma Jesús Ya estoy sintiendo la chiquita de Jehová, es un problema, mano Gloria a Dios Tener los micrófonos en la mano de un evangelito es un problema Santo, bendito Te adora mi alma Jesús de Nazaret La Biblia dice, aleluya, reconocer al Señor Aleluya, y esa palabra nos hará libres Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Te adora mi alma Jesús de Nazaret Aquellos que no conocen la verdad, no pueden hablar de libertad Están muertos Están muertos, no pueden hablar de libertad Ay, yo conozco la libertad y están atados O sea, la libertad que yo estoy hablando ahora No es una libertad de tú estar en la calle Puede estar preso y libre Puede estar preso y libre también Bendito Jesús Si estamos hablando de la libertad espiritualmente Te adora mi alma Jesús de Nazaret Hay gente que ahora en este momento están presos Pero su alma está libre Gloria a Dios Pero está preso en la libertad de la vida humana Te adora mi alma Jesús de Nazaret Bendito Jesús Le damos gloria y honra al Señor Y la Biblia dice, aleluya, que el vino a romper A desatar, aleluya, ligadura Te adora mi alma Jesús de Nazaret Si Dios te quiere ser libre, amigo Amiga, Dios te quiere ser libre Te adora mi alma Jesús de Nazaret ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga a buscar su iglesia Tú te puedas levantar con Él Una alma atada De pecado, de inmundicia De maldad, de chicería Yo dudo que se levante al cielo Bendito Jesús Y lo dudo con tristeza ¿Por qué? Porque yo no quiero que nada se pierda La Biblia dice, aleluya Que la venida del Señor No es que la tenga por tendencia Sino que es que Él está esperando Que todo el mundo proceda al arrepentimiento Amén Le damos gloria y honra al Señor Te damos la gloria y honra a ti, Jehová Dios Así que, amigos y amigas Que me estén escuchando ahora Por medio de estas dos radios Vostalotiempo.com Ten solto, aleluya Que entra a una iglesia a Pentecostal Donde se está predicando La sana doctrina todavía Donde se predica, aleluya Que el pecado del pecado La santidad es santidad La verdad es verdad Amén Gloria a Dios Te adora mi alma Jesús de Nazaret Aleluya Para que te prediquen La sana doctrina Oh, gloria es el nombre del Señor Y no es que Y no es que el pastor te va a cambiar Sino que te va a cambiar ¿Quién? La palabra del Señor Y el Espíritu Santo en tu vida Oh, te adora mi alma Jesús de Nazaret Eso es lo que yo creo Eso es lo que creemos, hermano Paul Aleluya Que la palabra y el Espíritu Santo Son lo que regatúen Son lo que cambian Son lo que transforman Aleluya al ser humano Amén Oh, te adora mi alma Jesús Yo conozco prostitutas Prostitutas Que tú estás en la casa Ellos decían De aquí ni Dios me saca Ni el médico chino Esto decían ellas Porque las obras Están predicando De lo más vil Dice la palabra Escogió Dios Para avergonzar a los sabios ¿Quiénes son los sabios? Aquellos que se creen Que están en la Casa Blanca Aquellos doctores Aquellas personas Hay señoras Hay damas Que tú las ves, hermano Y eso es Cuanta prendas Hasta un gato y un perro Se ponen por pescuezo Pero mira No predican la palabra del Señor Y está en la vanidad Vanidad De vanidad Y no en las revistas Porque las revistas también Y todos aquellos que leen Esas revistas Pues están en la vanidad Bendito Jesús Y entonces Escoge Dios De lo más vil Escoge Para avergonzar a aquellos Que se creen reyes Y señoras Que todos se lo merecen aquí Aquí el que se lo merece Verdaderamente Es aquel que murió Y lo que merece Es alabanza Merece que le obedezcan Le obedezcan la palabra O sea De lo más vil Escogió hermano Adán El señor Para avergonzar Los sabios ¿Y qué le dio Jesús a Pedrito? Pedrito Pedrito Pero hemos dejado todo Pedrito le dice Jesús Jesús Nosotros hemos dejado todo Hemos dejado barca Hemos dejado maya Hemos dejado familia Hemos dejado hijos Y la respuesta divina Gloria a Dios Bendito Jesús Todo lo que tú dejes Todo lo que tú dejes Yo te lo voy a pagar Por doble Le dio Jesús Aleluya Pero primero le dio Una buena reprendidita Pedrito Tú no has dejado nada ¿Qué has dejado tú? Si tú te dejes Yo te he dado A ti la salvación eterna Aleluya Todo aquello Que crea que ha perdido No ha perdido nada Con Cristo Ha ganado más Aleluya Gloria a Dios Aleluya Hermano Adán Este sismo que ocurrió Allá en Puerto Rico Se sintió en Puerto Rico Se sintió en República Dominicana Estamos haciendo este video Para que así también Tú seas parte de este video Lo vamos a subir a YouTube Para que así los hermanos Vamos a estar orando En esta noche Por cada uno De las personas Que están asustadas La gente se asusta Bueno ahí todo el mundo Busca de Dios Cuando ven que la tierra tiembla Todo el mundo busca de Dios Hermano Hay que buscar de Dios En la buena y en la mala Cuando hay comida Cuando no hay Cuando tenga dinero Cuando no tenga dinero Hay que estar buscando Del Señor En estos postreros tiempos A todo tiempo Hermano Y eso que estamos Estamos viendo Estos son Jamaqueos Caen piedras del cielo Caen piedras del cielo Es como cuando Te están tocando la puerta Y tú no haces caso De momento Tú vives en un segundo piso Un tercero No tienes timbre ¿Qué te hacen? Te tiran una piedrita Para llamarte la atención Pues entonces en este caso Dios nos está tirando Una piedrita Del cielo Para llamarnos la atención Como quien dice Vengo pronto Vengo pronto La isla dice Aleluya Cuando los discípulos Le dieron eso Cuando será su venida Y dice que aprenderá Una leyera Cuando la leyera Reflodezca Es que la vida del hombre Está cerca También nos refiero Una parábola En Mateo 24 Bendito Aleluya De las señales Que van a venir Una de las señales Es el terremoto Ya ha habido terremoto En casi toda la área del mundo Bueno aquí estamos viendo Estamos viendo Que este de 5.1 Se estremeció Todo Puerto Rico Que pasa Aquí estamos viendo En el video La parte oscura Que ustedes ven En la parte de arriba Esa es la grieta Eso es una grieta Que ahí Eso se está moviendo A cada momento Bendito sea el nombre De Jesucristo Puerto Rico Está encima De una montañita O sea De esa montañita Pues está Puerto Rico Y las otras islas Vírgenes Santo Domingo Y también aquí en Cuba Por aquí En el 2012 También estuvimos estudiando Y también hubo A varios sismos Que se sintieron en Cuba Y en Haití El de Haití Bastante fuerte Ahí también Acá en Chile Lo que es toda esta Mira esa grieta Toda esta parte Que se ve oscura Toda esa parte De Chile Ahí son Cada momento Sismo El hermano Manuel Almanzar Soto De allá de Chile Entonces Otros Sismos Que ocurrieron En el día de hoy Bendito sea el nombre De Jesucristo Lo tenemos aquí En pantalla Gloria Gloria a Dios En el día de hoy También tembló La tierra En Bendito sea el nombre De Jesús Rusia Vamos a Rusia En estos momentos Y levantamos Y buscamos en el mapa Si tiene los programas Necesarios Usted puede Observar Como Llegamos a Rusia Al lugar del sismo Y también tenemos Este fue en tierra Allá en Rusia Hoy Tembló también la tierra Allá en Rusia Hermano O sea Las cosas no están Si entramos Directamente Donde fue Localizado el sismo Una área montañosa Hay nieve Y vemos Entrando el sismo Un lugar Pues parece que No le hace daño Y habrán casas O no habrán casas Parece que No hay casas Bendito sea el nombre De Jesús Usando Google Earth Nosotros llegamos A diferentes partes Del mundo Gloria a Dios Con la tecnología Que Dios le ha permitido Al hombre Tener Y así nosotros Hacemos estos videos Dándonos cuenta Y que Así la tierra Está temblando En diferentes partes Del mundo En el día de hoy Y escrito está Jesús dijo Que habrá terremotos En diferentes lugares Como pueden ver Hermano Esto no es juego La gente piensa No la tierra Siempre ha temblado Siempre han habido Terremotos No hermano Es algo serio Es algo serio Aquel que Este fuera De los caminos Del señor Acuérdate de esto Si puede Que te agarre Nuestro señor De repente Se rapto El arrebatamiento De la iglesia Y se quede Muchas almas Bendito sea El nombre De Jesucristo Entrando aquí A otros En Japón Aquí vemos En Japón Que también Hoy mismo Esto fue hoy Después de Puerto Rico Tembló También Japón Y vemos aquí Diferente Vamos a Japón A ver donde fue Exactamente El sismo Y de cuanto 5.0 En las islas De Japón Vamos a Google Y entramos aquí Hacemos este reporte Seguidita Y esto fue En unas islas Si como en Puerto Rico Sucedió Fuera en el agua 5.0 En Japón O sea Puerto Rico Tembló Tembló Rusia Y tembló Japón Diferentes Esto está escrito En la palabra Mateo 24 Creo que el hermano Adán Está buscando ahí En la palabra Para leer el par de versos Gloria a Dios Hermano Y no es algo De nosotros Estar metiéndole Miedo a la gente Como me han puesto En los comentarios En Youtube Ah ustedes lo que hacen Es metiéndole miedo A la gente No hermano Gloria a Dios Queremos alertar el pueblo Mira lo que dice La palabra en Mateo Mateo 24 Esto es bíblico Todo lo que está Aconteciendo A una economía Le vi la palabra De la economía También Que se levantará Uno Que vendrá paz Y permite La destrucción Irrepentida Ese hombre Es que va a poner A la economía En alto Cuando voten Por ese hombre Y cuando Ya la iglesia Va a estar levantada De aquí a eso Se fue Se fue la iglesia Dice Mateo 24 Cuando Jesús Salió del templo Y se iba Se acercaron Sus discípulos Para mostrarle Los edificios Del templo Respondiendo Él le dijo ¿Veis esto? De cierto Digo que no Quedará aquí Piedra sobre piedra Que no sea Derribada Y estando Él sentado En el monte De los olivos Los discípulos Se le acercaron Aparte diciendo Digno cuando Será esta cosa Y que señal Habrá De venida Del fin Del siglo Respondiendo Jesús Le dijo Mirad que nadie Os engañe Mirad que nadie Os engañe Y hay muchos engaños En este mundo Ahora Hay mucha gente Que está siendo engañada Ay 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 Y mirad que nadie Y mirad que nadie Os engañe Con filosofía Para que aún No es el fin Pero aún No es el fin Pero se levantará Nación contra nación Las guerras Y el reino Contra reino En los reinos Allá de la Europa Están enemigos Y habrá peste Aleluya África Ahora Ahora No es que haya peste Que la gente Se tape la nariz Estamos hablando Aquí de enfermedades Exacto De enfermedades Si Y hambre Mira como está Haití Como está Seis África Te adora mi alma Jesús Y aquí Y aquí en los Estados Unidos Lamentablemente Hay gente Que se han encontrado 100 mil Bueno Y yo encontré Una vez Dos niños americanos Yo estoy comiendo En un restaurante De comida rápida Y cuando miro Así para afuera Hay dos niños americanos Esto fue en pleno verano Sacando papitas De la basura Para comérsela Me tocó el corazón Yo mira hermano Fui donde ellos Mira vengan acá Y los invité para adentro Vengan vengan Hermano Hay gente aquí dentro Buscando la basura Para comer Y eso es bíblico Dice Esto será Principio de dolor Entonces Os entregarán A tribulación Y os matarán Y serán Por residuos De toda la gente Por causa de mi nombre Muchos tropezarán Entonces Y serán Y se entregarán Unos a otros Aleluya Y unos a otros Se aborrecerán Eso es lo que está viendo ahora Y muchos falsos profetas Se levantarán Y engañarán A muchos Que muchos falsos profetas Hay ahora En este tiempo O sea La vida se cumple A dos por chavos Dice Y por haberse multiplicado La maldad El amor El amor de muchos Se enfriará Se enfriará Que muchos cristianos Pentecostales De candela Hoy en día Están Esta palabra Que tú nos estás explicando La estaban hablando En ese momento Nuestro Señor Jesucristo Para Un futuro Exacto Ya llegamos A ese futuro Hermano Que me escucha Hermana Ya llegamos A ese futuro Ahora Está de usted De que se ponga Calientito Y le suba El temostato A su vida espiritual Sea en verano O sea en invierno Estamos En cualquier momento Se va a la iglesia Hermano Quiero tocar Quiero tocar Quiero por lo menos Hablar como unos 5 minutos más Como no El tiempo es tuyo Versículo 11 Que dice Muchos falsos profetas Se levantarán Y engañarán A muchos Eso es el tiempo Que estamos viviendo Lamentablemente Es el tiempo Que estamos viviendo Hoy en día Uno se levanta Con cualquier doctrina Y la gente le sigue Te adoran mi alma Jesús Y naceré Y cuando uno Lo pasa por la palabra Es un falso profeta Pero a la gente Le gusta ser engañado Y lo siguen Y le gusta Y le gusta Que no les engañen Bendito Jesús ¿Por qué? Porque le dicen Todo lo que a ellos Le gusta Escuchar por la cara Y por sus oídos Y hay muchas historias Aleluya Muchos falsos profetas Que se levantaron Uno de los que me conmovió La noticia Fue de Coré David Coré David Coré Ajá Ese me conmovió Que más casi Toda la gente de ahí Te adoran mi alma Jesús Y naceré en ahí ¿Por qué? Porque si supuestamente Era un profeta Ahí le dice Que un riñero es espíritu Y conocer Cual es el de Dios Dice la Biblia Amén Te adoran mi alma No es de aquel No es de aquel Que diga Señor Señor Enterará a los reinos De los cielos Hoy en día Él bendice Bendigo Bendecido Eso es antibíblico Sí Aquí tenemos otro también Este varón Que se llamó Jesús solo O sea Jesús solo Se llamó Jesús en la tierra Este hombre Bendito Jesús Puertorriqueño Él en Puerto Rico Le cejaron las puertas Sí ¿Ah? ¿Cómo que se llama? Qué bueno Yo digo qué bueno Que se me olvidó el nombre No, te lo tengo Lo tengo en la mente Este es uno Este es uno De Miranda 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 David David es Miranda Algo así No, no, no David es Miranda Pero yo sé que es Miranda Esa Miranda Mira Ahí está Y marcó a la gente O sea, los marcaba Con el 666 Y todo A los discípulos A los que él seguía ¿Ah? O sea, bebían jón Bebían cerveza Y que todo estaba bien Que ya Cristo murió Por Y por todos esos pecados Y que ya se podía hacer de todo Mentiras del diablo El que no vive en obediencia En estos tiempos Hermanos Se los lleva Quien no lo trajo Y tú sabes una tristeza Que me da eso a mí A mí me causó su dolor Me causó su dolor El evangelio Se viene predicando por años Por años Por años El evangelio se viene predicando Por años Y la gente No sigue el evangelio No sigue Sino que Sino que Pablo dijo Que siguieran a fábulas Fábulas son cuentos Sin futuro Sin veracidad Sí Esa es fábula Como decir Bueno yo me acuerdo Cuando yo jugaba a baloncesto Y eso es lo que le traen a la gente Yo me acuerdo Que mi abuelita Y te traen cuentos de vieja En otras palabras Fábulas Entonces la gente sigue En esas fábulas Oh les gusta Les gusta Les gusta esas fábulas Porque tienen comenzón de oír Ajá Pero en vez de Entonces Cuando uno está predicando Las palabras de verdad Se levanta un pastor Sí Con la gloria de Jehová arriba Sí A ver ya que casi uno No lo puede mirar en la cara Porque la gloria de Dios Está en sobre él Uh Ah Y está predicando el evangelio Y la gente no lo sigue Porque ese tipo Te va a enseñar a andar Como Dios anduvo en la tierra No Y como tú le vas a prohibir No tú La palabra de Dios Va a pasar la reina Se alejan de ti Entonces no Vente para acá Aquí tú puedes usar esto Puedes hacer esto Puedes hacer esto Y para allá se meten ¿No? Y la iglesia dice No todo aquel que diga Señor, Señor Entrará a los reinos De los cielos Y que tú me vas a decir Que Dios es justo No Dios es injusto La justicia tuya Fue la que te condenó Sí Bendito Jehová Ay, te adorame Yo voy a seguir leyendo el capítulo Que ya Fuego, fuego Dice Y muchos falsos profetas Se levantarán Y engañarán a muchos Y por haberse multiplicado A la mandala El amor de muchos No friará Ok Más el que Más el que Perseverar Hasta el fin Será salvo Hasta el fin En la santidad No te estoy hablando De santidad de ropa No Te estoy hablando De la santidad interior Porque la santidad interior Se refleja Por fuera Exterior Se refleja por fuera exterior ¿Cuál es el nombre del Señor? Oye, Madomara No puedo decir Que si yo andaba por ahí Hecho un etcétera No voy a andar Hecho un etcétera En el Evangelio Aquí nos escribieron Mira, Jim John Y la gente Y la gente en Guayama Dice La gente de Guayama De Guayama Nos saludan Yo te bendigo Guayamaño Yo soy de Guayama Aleluya Estamos gozosos aquí Te estás gozando Te estás gozando Escribimos un charcito Escríbenos Que es lo que tú pienses Que es lo que tú creas Pero que estamos hablando Si estamos hablando Palabras de Dios Aleluya Que los tiempos Aleluya En estos días Van a ser cambiados Y están siendo cambiados Salud a mi alma Aleluya Hoy en día están cambiando China por botella Ahí ¿Qué es eso que yo dije? Ah, yo no sé ¿Qué yo dije ahí? Gloria a Dios Yo dije China por botella ¿Y eso fue lo que yo dije? Ah, bueno Eso es lo que están pasando Están cambiando China Por botella Sí Después de cambiar botella Por China Cambian China por botella Al revés Están cambiando El evangelio Sí, bendito Jesús Te adora mi alma Jesús de Nazaret Están poniendo Agua en cinternas rotas Bendito Jesús No podemos dar Agua tibia Y agua caliente Agua dulce Y agua agria O somos O no somos Y vino Vino en otras vías Ay, ay, ay Se desbarrama el vino Ja, 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 ja Aleluya Eso lo dijo Jesús también Eso lo dijo Jesús No se puede echar en vino nuevo Ahí tengo una Biblia Tengo una Biblia ¿Qué dice el cuero viejo? Ah Es cuero Ja, 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 ja ¿Cuál? Tengo una Biblia Que dice eso Aleluya Tengo una Biblia No se puede echar vino En cuero viejo Tengo que echar en cuero nuevo Aleluya Te adora mi alma ¿Por qué? Porque si tú le echas El vino fresco El vino fermentado Tiene ácido Te adora mi alma Jesús de Nazaret Si tú lo echas En un otro viejo El otro viejo Por el ácido del vino Se va a romper Te adora mi alma O sea que tú tienes que echarlo En vino nuevo No sé En otra palabra El Espíritu Santo de Dios Se mete en una persona purificada En una persona santificada En una persona limpiada Por la sangre del cordero Ay yo siento a Dios Bendito Jesucristo Yo no vine para esto Me metiste en tremendo lío El Espíritu Santo Es el que nos guía Toda verdad Toda justicia Voy a seguir leyendo Dice Aleluya Y será predicado El evangelio Del reino A todo el mundo Para que Testimonio a todas las naciones Y entonces Vendrá el fin Aleluya Yo creo que está predicado El evangelio A todas las naciones Yo creo que está predicado De todos lados Creo que algún 5% Según las estadísticas Falta Falta Un 5% Cuando se han predicado Mandará Cristo Ajá Entonces Según las estadísticas Un 5% Falta por evangelizar El planeta Tierra Y creo que ahí es donde Están trabajando Los misioneros Donde ahí están trabajando La gente Que a lo mejor Está por la internet Están tocando Esos últimos 5% Bendito sea el nombre De Jesucristo Cristo está a las puertas De momento Se va a la iglesia hermano Y el que se quedó Se quedó ¿Por qué? Por el desobediente ¿Por qué? Porque está tibio ¿Por qué? Porque no quiere Recibir a Cristo Como su salvador personal Enviamos saludos A aquellos que nos están A través de celular A través del Smart TV A través del internet A través de Radio 88.5 Aquí en la ciudad de Rivial Le damos la gloria A nuestro Padre Celestial Y seguimos aquí Transmitiendo en vivo Desde el 270 Broadway Avenue En la ciudad de Rivial Massachusetts Así que entra A postrelotiempo.com Y pulsa en contacto Si quiere comunicarte Con nosotros Dios te bendiga Dios te guarde Vamos a seguir aquí En sintonía Vamos con un alabanza Y regresamos seguidita